Música Música Muy bien, muy bien, pues, señores, gracias, alcalde, se aportó en ello. Omia, como yo, que todos ya conocemos del año 2008, os hizo que no... ¿Algunos llevan una lista entera por ahí para...? Sí, 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 sí. Y, por lo que, básicamente, no estamos, pero... Gracias. Los agricultores de aquí tienen un hándicap, que es el agua, y tienen poca agua, y está claro, y me lo han transmitido, que si hay agua hay buena agricultura, y si no hay agua hay problemas, y por tanto les he transmitido que estamos dispuestos a estudiar fórmulas para que aquí pueda haber agua suficiente para producir productos de agricultura de primor, aceite o frutales. Gracias.